Vietnam puede convertirse en primer exportador mundial de arroz, según anunció el ministro de Industria y Comercio, Chon Thu Nang, durante el noveno periodo de sesiones de la Asamblea Nacional en su decimocuarta legislatura. Durante los primeros meses de 2020, la ventana exterior del arroz vietnamita experimentó evoluciones complejas debido a la crisis mundial causada por la pandemia del COVID-19. El precio del grano aumentó drásticamente y el valor de las exportaciones arroceras de Vietnam creció 31,7% frente al mismo lapso del año anterior. Con anterioridad, el primer ministro decidió suspender temporalmente la exportación de este producto hasta finales de mayo para garantizar la Reserva Nacional. Sin embargo, al considerar las condiciones actuales, permitió reanudar esta actividad bajo una gestión flexible del gobierno. Vietnam exportó 3,060,000 toneladas de arroz en los primeros meses del año, para un ingreso de 1,840 millones de dólares, cifras que representan aumentos interanuales respectivos de 11,8 y 25,44%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!